muy buenas a todos hoy te voy a ayudar cómo quitar este widget del clima en tu windows 11 lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho en nuestra barra luego le vamos a dar donde dice taskbar settings luego nos aparece esto donde dice widgets y le damos clic y automáticamente vemos que desaparece el clima y listo es cuanto a este vídeo muchísimas gracias